bueno change hay que tener un pelín de cuidado que acuérdate y a mí me explicó el otro día el tema 3 y me quedó muy claro vaya la que me dio dio y después después mirar el muchacho con el que jugamos en maestría 5 que bueno sabe sabe jugar con ceo así que a priori guay posee el leñero si se usa bien y yo nada más que entre con un con multi tío escúchame es que no voy detrás tuya tirando crítico la discusión atrás y vale pues me voy a hacer y quiero una poti así para el camino aunque la poti el maná me lo podéis dejar a mí bueno ceo también tiene derecho la verdad si lo pide él pues se lo dejaremos a él divertidos chavales me voy a poner a mirar aquí porque desde el invade del otro día ya no me fui un pelo tía de verdad tío parece que se ha puesto de moda nada pero no hay un invade que valga coño que me ha cogido sienteando con él se lo lleva él no? venga vale te perdono zeus y este es para ti el rojo para ti cuidado venga llévatelo oye ni rastro de personal vale voy a apretar aquí si si eh cuidado si loki no pasa nada la controla ok pues me mola también la skin de Hades dorado tío y siempre me pongo la de Hades la de la muerte esa roja y por qué no un lavaito de cara de vez en cuando el sonido ese está guay tío es doña tecla jajaja para caben yo me he comido el maná a tope si ya te lo has amado no? tu y tu problema de la administración de maná yo y mi problema de... yo es que en serio no parece que no se ataca con básicos eh? me cuesta la vida tío ataca con básicos me pongo el culo a la línea esa por qué se cura? si no escúchame la habíamos calentado la boca pero hace un rato eh? ya ve uy amiga uy amiga jajaja es que puja tío empezamos no vamos en K tú todavía no te lo digo como consejo vamos oye tengo ulti eh? ostia yo te puedo a medio mira 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 ostia tío ostia cuidado 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 uff que buena uff hasta matao de viejo tío que pena bueno bueno ha estado bastante bien joder vaya de la que hemos liado ahí me ha dado rabia tío pero bueno porque me podía haber hecho yo las dos pero era un poco de agonía osea que la verdad es que hombre yo cuando tu te metes con ulti yo voy a saco disparando no no si si además es lo que tienes que hacer eh? entonces no me eches cuenta de cuando yo diga eso porque realmente no ya estoy yo por aquí voy a por Kronos colgantito de Kronos oye tengo dinero si pues entonces meditación por favor mira Shangri mira Shangri mira Shangri pues Loki hace daño tío lo que pasa es que claro hay que saber usarlo pero como lo vea que enviste mucho soy capaz de ponerme físico y pasar del mágico de Shangri ¿sabes? me piro eh? vale está solo tío no hay ningún problema yo controlo ay ay esta partida vamos a partir Loki te la ha jugado pero a nivel estela de chungo ha apretado ahí Loki que no vea la verdad es que si tío no era el momento tío están muy tocados los tres eh? si están muy tocados en cuanto tu me digas que tienes ulti pues la tengo ya eh? venga me tira me tira por la de caña la de caña venga te sigo o sea se van se van se van nos han visto venir oh se lo lleva Zeus se lo lleva Zeus no me llevo yo ajaja ay Zeus hay Zeus No me acuerdo me acordas eh? lo entiendo pero a mi me lo han quitado muchas veces y ahora has tocado aquí es que es así claro esto es ley de vida venga Loki echa hueva ahora venga mira voy con ulti eh? si veo que lo puedo trincar vale perfecto por mi ha desaparecido no? tira 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 aaaaw tío que hibola ha hecho eche de lujo tío es que la desaparición de lo que está un pelín descompensada que ha desaparecido y pensaba que se iba a ir no que iba a echarme huevo la verdad y por eso me he quedado yo también en mis sitios porque es que tenía claro que no se me iba que no se iba a atrever mira que se pone otra vez cómo se va a chan hay que tener cuidado y o matarla porque como la ve así en dos veces que se tire curación sabe lo bueno es que sólo se cura ella no cura al compañero no también cura al compañero a también sí ya pues es interesante saberlo y además he perdido hasta la última no sé en qué momento la he tirado creo que ha sido el momento de matarme y la desperdiciado evidentemente no hay que ir a dejar eso a musenka está blandito yo son dos cojones es tuyo mira 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 cómo se queda a ver si lo puedo llevar desde aquí dale dale a esta dale a esta que me mata vale 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 hostia o te ha llevado no me ha matado no me ha matado te ha llevado voy a ir a por pierde el erizo tío me vení un poco arriba y los he subestimados oye me piro en yo estoy ya yendo a sólo pero que no tengo vida si se echa para atrás pero claro otra cosa es que el tío vaya a lo loco ya voy mira 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 cómo cae chanje wow no triple qué buena a ver ya no me importan las dos bajas de antes y esta torre si no la tiramos bueno no la vamos a tirar porque todavía si estáis ahí que le podéis darle de ahí eh no 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 que la vamos a tirar hombre por qué no claro y que poquito va a faltar tío no no vea torre fuera buena buena eh voy a hacerme el maná lo digo porque estáis solos eh y ahora más solo todavía pero bueno te da tiempo de irte no hay problema sí 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 o sea métete en torre que lo que sí sí ya 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 estoy viendo venía además no 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 voy a ir lo que no te te coma el coco lo voy a pillar yo por el medio vale venga se ha ido para el otro lado ha ido para la izquierda seguramente o haya ido a hacer mira este creo yo que está así a mira ahí está ahí está no llevan a no llevan a hecho pero si no vamos caí ahí pero como ya ve las hojitas en otoño vamos es que lo desfloro hombre por dios donde se ponga un buen desflores ya que pero afrodita dio yo estoy obsesionado mira escúchame dime bueno vamos a esperar a ceu y voy con ulti mira yo tengo tira lo veo usar aquí para partir todos los minions voy eh voy 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 guay 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 míralo 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 qué bonito qué bonito yo he dejado chavales no míralo míralo qué barbaridad qué barbaridad ven ven que te lo voy a explicar ven estás tonto lo llevo qué buena qué buena vaya vaya tres caídas que le hemos metido rendirse hacer favor a no poder tener que esperar minuto 10 cállate que lo estamos reventando antes de 10 minutos es lo mejor que pueden hacer la verdad que hombre te digo una cosa nos pueden dar la vuelta pero ahí salen en sí es difícil no la buena porque nosotros incluso lo hemos hecho pero tenemos que jugar tranquilos aquí tío porque el momento este de atacar al feni es el complicado vale vale venga por vale vale están están pillando sí sí de hecho se van pero no se van a ir porque le voy a dar por culo a mí lo que lo tenemos a la derecha vale vale ojo ahí nos va a entrar por detrás seguramente ah no está allí está allí vale voy a soltar la ulti cuando cuando estén un poquito fuera nada más que saquen un poquito la cabeza vale perfecto tengo bueno no tengo ahora mismo gran chanje 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 chan Qué maravilla, tío. Pues mira, no es más momento para irme, ¿vale? Eh... Venga, pues me voy yo también. ¡Ostras, loqui, loqui! Vale, vale, estoy aquí, estoy aquí. No me he llegado ahí siquiera. Se va a ir el calentito, eh. Se va, se va, se va. Venga, nos piramos, ¿vale? Sí, sí. Vamos a ir retrocediendo para atrás. Si quieres vete tú si vas más justo o... Ah, coño, tú vas tirado, tú vas sobrado. Es más, es que no me voy. Bueno, me iba ahí para comprar, tío, pero... Claro, para eso me voy yo. Claro, no es por vida realmente. Mira, pues compro rápido y te viene tu directa entrada. Uy, lo que me voy a poner. Ahora estoy haciendo otro tipo de... ¿De build? De build, sí. ¿Sabes lo que hago? Me hago un crítico primero, libra-morte. Sí, lo veo, lo veo. Y después, en vez de hacer el siguiente crítico, me pongo velocidades de disparo a saco. Ah... Oye, cuando quieras, ¿eh? No, no, yo ya estoy comprando porque he visto a Zeus que iba para allá. Sí, vale, vale. Y además Zeus está también ya... Fuertecito. Lo veo bien, lo veo bien. Un minuto once, ¿eh? De partida. No, seguramente se vaya. No, hombre, eso no lo haga Loki. Con mis colegas no, ¿eh? Es que hay que ser mongolo. Hombre, yo entiendo que tienen que intentarlo, ¿eh? También te digo, pero claro. Se van a acabar rindiendo prácticamente. Mira, 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 mira. No, cae, 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 cae. No, cae. No, cae, cae. Ahí está. Y ya está, cae, cae. No, cae. No, cae. Me refiero, ¿eh? Que me he tanqueado ahí el águila mucho rato. Vale. Ehh, pues nada. Vara de Tauti, me parece a mí. Uf, qué bonito, ¿no? Es que ya, tío. Una vez que... Es que ya llevo yo unos niveles... caro me he hecho la piel del elizo que también lleva un poquito de protección un poquito bastante me hace entonces yo rabia que ya son una velocidad bastante alto disparo más todos estos de crítico venga venga pues yo los espero aquí hoy ellos les cojo por detrás vale vale ten cuidado que tienes por nuestra derecha uno vale ahora me alguno tío no te lo sabré que es a todos mira entro en pero venga dame no no me está movido y este también cae y está acuérdate que no tienen feni es que podemos llegar esto se ha acabado ya en sí porque 10 segundos hasta que salga el siguiente dios mucha tela cabrones que se lleva ahí al titán para allá o no y me ha matado aquí vamos mira lo que mira lo que mira lo que joder porque me lo has quitado puta ahora ese te lo quito lleva toma por culo a ver que se han rendido tío a no no se han rendido o hemos matado al titán ha muerto titán si no será cargas un minión qué buena bueno para calentar escúchame hemos calentado la boca pero bien yo me venía arriba bastante bastante cómodo si directamente lo que sí voy a cambiar es la forma en que tengo los objetos para que escalen tío me he dado cuenta que porque yo silencio muy poco prefiero tener uno a más nivel sabe por ejemplo eso la verdad que esa configuración es más importante de lo que parece sí sí